A ver, todo lo que nosotros hacemos impacta en nuestra familia. Sí. Pero como hijos, algo que es bien importante es respetar a nuestros papás en su propio proceso. Y yo creo que para mí, y miren, esto lo comparto ya más como también desde mi propio camino, porque creo que yo también estuve ahí, te escucho y digo como brindar mamá, como mil veces, ¿no? Y siento que a mí me tomó mucho tiempo entender que mi mamá tiene su propio ritmo, tiene su propio camino, tiene sus propias lecciones. Y me parece que a mí una de las cosas más difíciles ha sido comprender eso, no solamente con mis papás, con mi mamá, ni con mi hermano, sino también, no sé, en pareja, ¿no? Como decir, ok, o sea, cada quien tiene su camino, cada quien tiene su ritmo, ¿no? Yo tengo un ritmo, así yo soy muy intensa. Entonces, claro, mi ritmo es así como... Acelerado. Muy acelerado. En este proceso, ¿no? Como decir, hoy tengo un problema y yo lo quiero resolver hoy y quiero... O sea, estoy muy ligado con esto. Pero también algo bien importante es comprender que también no todos traemos las mismas lecciones. El alma de cada persona trae lecciones distintas. Y si yo puedo compartir esto más desde una parte personal... Sí. También siento que eso es parte del aprendizaje espiritual. Porque uno cree que como yo estoy en el camino espiritual, todo el mundo tiene que estar en el camino espiritual y el camino espiritual es el objetivo de vida. Y la realidad es que no. O sea, todos traemos encarnaciones distintas y así como no somos monjes tibetanos nosotros, es porque esa lección no es la que nos tocaba, ¿no? Nos tocaba estar aquí en el caos, en lo que estamos viviendo. Entonces, me parece a mí que lo que está viviendo cada persona es lo que le toca vivir. Y siento que desde esta mirada llega un momento que el siguiente paso es... Tanto como padre como hijo, poder comprender el destino difícil, ya sea como padre, ¿no? Cuando tienes unos hijos con un destino difícil, literal, un destino difícil. Y como padre es muy difícil, es muy complejo, más bien, respetar su destino. Y que tal vez tu hijo va a tener una situación, no sé, que ya el padre ya no puede hacer más, ya no puede ayudarlo, ya no puede llevarlo, ya no puede intervenirlo. Y entonces el paso es respetar, respetar lo que le toca. Pero de igual manera, a nosotros como hijos, como hijos también nos toca respetar el destino difícil de nuestros padres. Hay una frase ahí de Buda que a mí me encanta, que Buda, imagínense, Buda hace 2.500 años. A mí me encanta, a mí me gustan mucho todas las filosofías orientales. Estudio filosofía Vedanta, Advaita. Y bueno, para llegar ahí pasé por el budismo y por muchas cosas. Y Buda decía, cuando hayas despertado, camina de puntitas para no despertar a nadie. Sí, porque justo el despertar espiritual es algo como tan personal, tan propio, que también lo que para mí es un despertar, para el otro no. ¿Sabes? El otro estará en sus propios despertares, en su propio camino. Y siento que dentro de la familia, me parece que desde este acto de amor, cuando a uno le funciona algo. Miren, cuando yo hice una vez, hace muchos años, la primera vez, hace mucho, hice Zapito con Janina, justo que es amiga mía. O sea, ella y yo nos hicimos amigas a partir de que yo hice varias veces Zapito, ¿no? Ok. Y me acuerdo que la primera vez... ¿Ella corre esa medicina? Perdón. Ella hace esa medicina y yo creo que sería como la mejor persona en todo México para hacer esa medicina. Es espectacular como lo contiene. La primera vez que lo hice para mí fue como muy... O sea, sí era algo que yo necesitaba en ese momento. Fue un shock tan grande que me acuerdo que hablé con mi mamá y le dije, no sé cuándo, no te voy a presionar, pero la tienes que hacer. La tienes. Ya después yo ahora digo, órale. ¿Quién soy yo para imponer ese trip? ¿Quién soy yo para imponer ese tema y decirle a mi mamá? O sea, yo te lo voy a pagar. Cuando tú estés lista, lo tienes que hacer. No sé si me estoy explicando. No, mami. Y siento... Y siento... Y yo ahora lo pienso mucho. Y miren que le he pedido a mi mamá varias veces disculpas. O sea, yo con mi mamá particularmente... O sea, pasa un tiempo, me cae un 20 y casi voy a decirle, mamá, perdón por aquello que dije, ¿no? Porque hasta ahorita lo estoy entendiendo. Le pido perdón muchas veces de... Muchas veces que reclamé. Principalmente de juzgar. Fíjense, algo que pasa en la vida que mientras no lo entendamos es muy duro. Todo lo que nosotros, cada vez que juzgamos a nuestros papás, los juzgamos con un marco de referencia, ¿no? Yo como mujer, juzgué mucho tiempo a mi mamá de muchas cosas que ella hizo desde mi marco de referencia. ¿Qué quiere decir? Desde ser una mujer, ahora ya del 2023, que he estudiado muchísimas cosas, que he sido independiente económicamente, que he tenido muchísimas oportunidades. Y desde este marco fui a juzgar a mi mamá y decirle, ¿y por qué no hiciste? ¿Y por qué no te separaste? ¿Y por qué no le pusiste un auto a mi papá? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué tal? Sin entender que mi mamá fue educada de otra manera, que su concepto de éxito y mi concepto de éxito es distinto, que el concepto de todo es distinto. Y yo, a mí, a mí, ¿por qué no emprendes? ¿Y por qué no haces? Y yo te pago. Es como, mi mamá no quiere nada de eso, porque ella hizo otra cosa.